Música Oye, ven y dime algo, ¿por qué me invitaste? Ay no, es que eres mi amigo ¿Cuál amigo? Ese no tiene amigos Ay, nos hubiéramos venido tú y yo solos y nos tocaba más dulces ¿Quién sale? Ay Música 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 ¡Aaah! 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 ¿Ya lo sabes? Un gusto, ¿eh? ¡No, ahoritaaa! Porque estoy ocupado Si... ¡Ahí vale! ¡Está bien! Chale, ya se tardó un buen este ruco Nos van a cerrar la tienda Y no nos van a dar ya dinero No te preocupes Mira, ahí viene Ay chicos, perdón, es que me agarró a la multitud Y ya no me pude escapar Ya me despitaron todo Chale, ruco, se pasa de lanza Allí es bien tarde y no vamos a alcanzar las tiendas abiertas A mí solo me dejaron hasta las nueve Pues ¿saben qué? No me importa Porque ustedes vienen conmigo Yo solamente me depié poquito Para atender a mis fans No los puedo dejar ahí tendidos Chale, ¿a quién le importan sus fans? ¿A mí? No, manche Además, pues nosotros dos nos hubiéramos ido solos Lo dejábamos ahí, yo no Chale, ya no alcancé nada Oiga, se pasa de lanza Miren, pura mandarina Y hasta una mordida me dieron ¿Por qué sí me dieron cortes ricas? A ver A ver Órale, pues a mí también me fue muy bien No me manchen A ver Eh, épale, deja Ay, se pasa, eh Yo pura fruta Ustedes se apañan todo, chale, se pasan Además, ¿sabe qué? No me importa Porque yo lo que quiero es barro Que nos den A mí sí me dieron ¿Cómo que a ti te dieron? ¿A poco a ti no te han dado? Chale, ¿no? Sí Bueno, no lo puedo sacar porque es mucho Chale Se pasan de lanza, eh Pero, ¿saben qué? No me importa Vamos a ver qué encontramos todavía Todo sea por la tradición mexicana del Halloween ¿Qué? ¿Cuál tradición mexicana, hijo? Estás mal ¿Estás mal? Estás ignorante Esta es nuestra tradición La chida Qué tonto eres Nuestra tradición es el día de muertos Poner ofrendas Comidas Deliciosas Esperar a nuestros difuntos Papel de Papel picado No, no sea ridículo Eso no me lo hacen los rucos Estás mal Ya está bien arcaico eso que dice Lo de nosotros Pues es el reventón La sangre Acá los bultos colgados en los árboles ¿De qué hablas? Es también lo del Jason Lo del Freddy Lo del Scream Lo del Batman ¿Sí o no? Chale Ay, hijo Estás bien mal Bien mal Yo pensé que las ignorantes Pero la verdad es que me equivoqué Chale Estás peor de lo que pensé Usted está bien cenil Que ya no sabe nada de la historia de México Está bien cenil El Halloween Es gringo Es gabacho Nosotros lo trajimos Nada más Para echar cotorreo Cállese Rucos Cállese Rucos Cállese No 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 cálmese Rucos yo no voy a vandalizar nada yo voy a ir a pintar mi arte a la secundaria que está ahí adelante ¿Tu arte? ¿Tu arte? ¿Esos garabatos horribles? No, Marcia vente Vente por acá Marcia Déjame a Marcelino Déjamelo No me importa Yo te llevo Yo te llevo Yo lo voy a llevar Déjalo porque es su mamamelo Déjalo porque es mi compa Si usted se quiere quedar acá con sus fans y todo A mí me vale Mira Marcelino me va a esperar Si voy con los fans ¿Ah sí? Él se va conmigo Espérate bro A este tantito para acá Marce A este para acá Ahí, quédate Aquí Marce no te alejes Vente Deja re loco esto con este chamaco O sea, no sé ¿Qué quieres niño? Ven conmigo, ¿no? No, nadie ve contigo Tú ya largas No te diga Que no se lo advertí Ay, tu huevito ¿Qué pasa? Chale Rucos Toma Marce Marce, no, tú no debes agarrar Agarra, agarra Marce No Dale Que vean Que vean con quién se está metiendo ese rucos ¡Farce! Dale Rucos No inventes Me tengo que ir a mi casa Ya se me hizo grave No inventes polarizadas Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Hey oío Oh, no Oh, no Té casa Té Olha shot oni Gracias.